Hola, me llamo Elsa. Ahora les voy a demostrar como hacer una horchata basada de tofu. A pesar de que es necesario dejar el arroz remojado por la noche, esta es una receta rápida y fácil de hacer. Solo necesitas 7 ingredientes, lo cual la mayoría debes de tener en tu armario. Necesitas 3 cuartos de taza de arroz blanco sin cocinar, 3 tazas de agua para sumergir el arroz, 2 palitos de canela de 2 pulgadas, canela empolvada, 2 tazas y media de leche de almendra, 3 cuartos de taza de azúcar, jugo de una lima, un paquete de morinu tofu de seda blando, una licuadora, algo para colar el arroz y algo en que vas a la horchata. Primero hay que preparar el arroz. Lo ponemos en la licuadora para romper un poco los grandes. Después hay que combinar el arroz con el agua. Y los dos palos de canela en otra jarra grande. Cubre la mezcla y déjala en el refrigerador durante toda la noche. Este es el arroz, el agua y los palitos de canela que dejamos en la noche en el refrigerador. Hay que remover los palitos y ponerlos aparte. Ahora hay que licuar la mezcla en la licuadora. Y asegurar que agarrar el arroz también. No hay que licuar la mezcla en la licuadora. No hay que licuar la mezcla. Solamente usaremos el líquido, lo cual tenemos que colar el arroz. Mi asistente ahora me va a ayudar. Y hay que exprimir el arroz para que salgue todo el exceso. Primero hay que abrir el paquete de morino tofu de seda blanda. Hay que subir los triángulos hacia arriba y cortarlos en la línea indicada. Después cortamos hacia el lado en la parte de arriba. Los triángulos que están hacia abajo hay que subirlos para arriba también, pero no cortarlos todavía. Hay que poner el tofu en la licuadora y se cortan los triángulos para que entre un poco de aire y se caiga el tofu con más facilidad. Después de colar el arroz hay que poner el líquido también en la licuadora. Hay que agregar la leche de almendra, el azúcar y el jugo de lima. Y tritura hasta que quede el líquido bien cremoso y suave. Después de licuar la mezcla, sírvalo en un vaso alto y frío con mucho hielo. Voy a poner el exceso de horchata en otra jarra y ponerla en el refrigerador. Espolvere un poco de canela empolvada arriba. Ponga un palo de canela a su gusto si es que quieren y disfrute. Gracias por mirar, asegúrense de no solo seguirnos en YouTube pero también en Facebook y Twitter y disfruta la horchata en base de tofu. Hasta luego.